Avanza ley de plásticos de un solo uso, almacenes y tiendas de conveniencia deberán contar con una opción de botellas retornables. En una gira por los locales comerciales de la ciudad de Coyhaique, el Ceremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, conversó con distintos locatarios sobre cómo avanza la implementación de la nueva etapa de la ley número 21.368, que regula los productos y plásticos de un solo uso y que desde el pasado 13 de agosto amplía la obligación de retornabilidad a almacenes y tiendas de conveniencia. Particularmente con la ley de plásticos de un solo uso, a partir del 13 de agosto, comienza la implementación de la retornabilidad en almacenes y tiendas de conveniencia. Por lo tanto, tenemos que seguir fortaleciendo y trabajando, educando a la población, acompañando y también poniendo en foco que estos productos son mucho más económicos, son mucho más amigables con el medio ambiente, generan menos residuos y eso nos permite también generar impacto inmediato en lo que son el cuidado del medio ambiente y todo el sistema. Así que desde ya la invitación es a todos y todas a sumarse a esto, volver al retornable, recordemos que también en nuestros tiempos teníamos la posibilidad de tener mucho más retornables, hagan lo mismo, aprovechen, compren y prefieren retornables. Honestamente pienso que la campaña se suma a mí porque yo hace tiempo que tenemos botellas retornables y que para mí es un objetivo bien importante. Lástima que la gente pegue poco, espero de ahora en adelante que empiece a pegar con esta nueva medida y creo que es una alternativa bastante positiva para la región. También espero que las empresas cooperen porque hay tiempos que han cooperado. Yo a una de las empresas que he perdido el día, han cooperado con buenos precios, buenas promociones, sobre todo para el verano, que también es una... El precio de las botellas también ha sido un aditivo. Nosotros nos subamos desde el día uno con mucho entusiasmo, entendemos que esta es una propuesta que está en los términos que hoy día tenemos que todos matricularnos con la ecología, con el medio ambiente en general. Así es que nuestra respuesta a cómo superan un acén y la respuesta de nuestros clientes, de nuestra gran familia de clientes ha sido muy positiva, ha ido de menos a más, alrededor de ya del 20% de nuestros clientes eliquen esta opción. Ellos saben que tiene el beneficio del costo, que es menor que la misma bebida en envase desestable y tiene también el beneficio para la comunidad, para el tema del medio ambiente. Es importante indicar que estas obligaciones consideran las botellas plásticas de bebestibles para consumo humano que no contienen alcohol ni productos lácteos. Es decir, dentro de los bebestibles se encuentran el agua, las bebidas y los jugos.